De que te sirve ayunar, orar y volver a orar si guardas resentimientos De que te sirve tener sabiduría, granencia y odio en tu corazón Tu puedes profetizar, puedes el cielo cerrar y que la lluvia no venga Yo puedo hacer mil milagros de sanidad, ser el mejor al momento de predicar Y dar la mejor ofrenda, pero si mi alma está llena de falsedad Y si en mis frutos Dios no haya sinceridad, me seco como la higuera De que me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores De que me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve cumplir mis sueños sin ti, tocar la cima si te estás lejos de mi De que me sirve la fama si no estás tú, de que me sirve seguir sin llevar la cruz De que me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida De que me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida lastimado tu ser, yo le puedo aparentar, al hombre puede engañar, pero a él no puedo engañarlo, porque Dios mira en lo interno del corazón, porque Dios ve en los secretos lo que hago yo, sabe lo bueno y lo malo, de que me sirve el llamado de Gedeón, si mi carácter se parece al de Sansón, solo soy un fracasado, de que me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el señor de señores, de que me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida, de que me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida, de que me sirve cumplir mis sueños sin ti, tocar la cima, si te estás lejos de mi, de que me sirven la fama si no estás tú, de que me sirve seguir sin llevar la cruz, de que me sirve que me reconozca el hombre ser desechado por el señor de señores, de que me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida, de que me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida.